¿Qué tal amigos? Es un tema muy fácil de tocar A mí me volvió loco tu forma de ser Un tema viejito, pero... Pero muy bonito Un tema de los decadentes ¿Sale? Para esta lección vamos a utilizar Opinación estándar Vamos a utilizar un Sol mayor Facilito Si menor Por arriba un... Un Si bemol Un La menor Y un Re Es todo lo que lleva Uno Dos Tres Cuatro Cinco Es todo lo que lleva la canción ¿Sale? Y arrancamos Te vi bailar Del brazo de un amigo Cuando entraste al bar Y te caíste al piso Me tiraste un H Me tiraste el cifón Estallaron los vidrios De mi corazón Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu sonrisa y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad ¿Sale? Y es lo mismo, se repite mismo, ¿se acuerda? Son 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 Like a mis videos Suscribirse Para que le lleguen más notificaciones ¿Sabe? Cuídense Chao Son 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 Son